Hola amiga y amigo televidente de TVSUR canal 14 Sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy con mucho cariño les voy a preparar un delicioso picadillo de papaya con hojas de chicasquil Para preparar este picadillo yo necesito preparar primero la papaya La papaya se pela, se raya o se muele o se pica bien finito Y lo cocinamos en agua de sal por 15 minutos Una vez que ya está cocinado por 15 minutos lo pasamos por un colador como ven acá Y lo escurrimos, al estar bien escurrido lo apartamos y continuamos con los demás ingredientes Para prepararlos necesito carne molida, un cuarto kilo de carne molida Dos tazas de hojas de chicasquil Tres ajos molidos o procesados Hojitas de tomillo Unas tres ramitas Media taza de culantro castilla Una matita de culantro coyote Una rama de apio Una cucharada de achiote líquido O en pasta puede ser Media taza de chile rojo Media taza de cebolla Tres cucharadas de aceite Consumé O sal Y pimienta negra Esos son los ingredientes que vamos a necesitar Para iniciar entonces vamos a calentar el sartén Y vamos a poner el aceite Primero va el aceite Con una cucharita de Bambú O de madera Pero si pudieran de bambú Es mejor Agregamos acá La cebolla El chile Vamos a ponerle un poquito De consomé Culantro Mitad de culantro Coyote Mitad de culantro castilla Y agregamos el picadillo Que ya está cocinado Recuerden como les prepare Como lo prepare Calentamos otra vez Que no sea muy muy fuerte el calor Verdad Con calor medio Agregamos el resto Del achiote Vamos a agregar El chicasquil El chicasquil Son hojas de chicasquil Que las he tomado Y las he picado Eso es todo Yo las piqué Y aquí está Eso es lo que tengo acá Hojas de chicasquil Y el sabor va a ser diferente Va a saber a crudo Y de esta forma El picadillo queda bien Bien rico Con muy buen sabor Porque ya está cocinado Agregamos el resto del culantro De los dos culantros Recuerden que lleva culantro castilla Y culantro coyote Culantro coyote Le da un sabor muy muy rico Y vamos a armar gallitos Que acá tengo las tortillas calientitas Que las tengo aquí envueltas Para que no se me enfríen Y vamos a armar aquí las tortillas Con picadillito Tortillitas caseras ¿Verdad? La que sabe hacer tortillitas Es mejor hacerlas uno Es una delicia Este picadillo Y facilísimo de hacer Si ustedes tienen el arracache listo Ustedes lo pueden tener listo Y en refrigeración Y el día que quieren Ya cocinadito Y el día que quieren hacer el picadillo Nada más lo sacan y lo preparan Y de esta forma Hemos terminado el plato De gallitos de picadillo De papaya Con hojas de chicasquil También quiero invitarlos A que visiten Nuestra escuela En los cursos de cocina Como por ejemplo Comida china Cópteles Decoración de queques Parrillero Repostería variada Coctelería internacional Variidad de pizzas Cremas y bocadillos Decoración de queques Con lustres suaves Y ahí continuamos Pasta de hojaldres Semihojaldrada Figuritas con marmelos Hay mucha variedad De cursos a escoger Ustedes pueden llamarme Al 88620724 Y ahí estaremos Atendiendolos Para que puedan Llegar a nuestra escuela Esto ha sido La clase de hoy Y los espero En la próxima Sección de cocina Con unos frijoles Especiales Para picar En una fiesta Muchísimas bendiciones Gracias por ver el video